NAMM 2023 y finalmente la gente de Empirical Labs vuelve a presentar un nuevo producto en este caso en el formato serie 500 nos encontramos con el nuevo PAMP de Empirical Labs que es básicamente un Distressor con algunas modificaciones metido en formato serie 500 la verdad increíble si estás buscando el clásico sonido del Distressor con algunas funciones adicionales de otros productos de Empirical Labs como por ejemplo saturación del MyKey y cosas por el estilo no te podés perder el PAMP además si buscas no solamente el sonido del Distressor sino que también querés ahorrar algo de dinero este PAMP cuesta la mitad que un Distressor es decir por lo que te compras un Distressor te podés comprar dos PAMP lo metes en tu Lunchbox y tenés un sonido muy parecido al del clásico Distressor con presión BSA del más alto nivel de la mano de la gente de Empirical Labs esta presenta durante el NAM 2023 y lo vas a tener disponible en Argentina como siempre de la mano de Planeta Analógico